Blas, la pelota la tiene Rodríguez, sigue Rodríguez, va a pasar cabello, el balón arriba buscando a Mena, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 Olaya! ¡Gol! Apareció el número 24 de sorpresa como la variante, y ahora estamos en el Mancich, así, Universidad César Vallejo 1, Deportivo Garcilaso 0, Camila. Eso es el fútbol, ¿no? Te puede dar sorpresas, había ingresado por un cambio obligado, en realidad, Aldo Estefano Olaya, y mira, apareció ahí por izquierda para ponerle la pelota, se dejó llevar, Feni, por la posición de Jorleis Mena, que es el habitual goleador, y ahí lo dejaron solo a Olaya para que dé fin. Cuéntame, cuéntame, Gustavo, sensaciones en la parte de abajo. Sí, bueno, tranquilidad en Sebastián Abreu, que ahora da indicaciones en este caso a la defensa para no meterse atrás.